Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón Por estar vivo, por respirar, por estar junto a nuestra familia Entonces, no creo que vaya a ser mucho hoy Porque ayer estuve haciendo unas cuantas cosas Pero le invito a que se queden ahí por ratito Vamos a colar café, no hemos bebido café aún Y a comenzar este bello día Deje de ponerla ahí, miren que linda está mi cocina Miren, a mí me encantó como yo decoré esas mariposas Ustedes ven, chicas, que podemos personalizar toda nuestra decoración Aunque no sea con cosas muy costosas Porque miren, yo le aseguro a usted que nadie tiene esa cucharita ¿Por qué? Porque fui yo que la inventé Como yo la creé Con esa mariposa de llavero Yo sé que nadie la tiene ahora Así que ya ustedes saben, chicas Si ustedes no consiguen un llavero Ustedes pueden ir a cualquier bisutería Que vendan cosas para hacer Arete, collares, pulsera y todo eso Si ustedes buscan estos tipos de figuritas Y se la pegan a sus cucharitas Si quieren Yo la estuve pegando esta con silicón frío Porque es silicón caliente Porque es algo momentáneo Pero si usted la quiere fijar Usted la pone con un pegamento que sea más fuerte Ya ustedes saben Y así no tienen que estar comprando cucharas Si no, que la van personalizando según su gusto y su estilo Me encanta como está mi cocinita fresca Miren Bien, bien bonita Así que ya ustedes saben Bien, bien bonita B C P Gracias por ver el video Miren, en lo que esté el café, déjeme decirle algo, chicas Yo tenía una jefa que ella nos invitaba a veces a realizar los trabajos ayer en su casa O sea, a llevar el informe a su casa Y ella, Jeco, deja eso, por favor Espérense, chicas, que Jeco Miren, chicas Y ella, no dijo, la primera vez que nosotros fuimos, así que ya no conozco café Dice ella, miren, le voy a hacer un café delicioso El mejor café, nadie cuela el café como yo Yo dije, oh, y qué es lo que tiene el café Y en verdad, chicas, estaba muy delicioso ese café Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué usted dice eso? Dice ella, no, porque las personas suelen poner la greca y ponerle el fuego a todo volumen Y ese café sube esfrega, así rápido Y no es lo mismo el café cuando usted lo cuela así Que cuando usted lo cuela a fuego bajito Donde el café toma su tiempo para subir Y en realidad, chicas, que sí, es una realidad El café sabe diferente, sabe delicioso No sé, como que agarra mejor el sabor Y después de eso, chicas, yo lo cuelo así Yo lo pongo con la llama bien bajita Para que se tome su tiempo Y así pueda Soltar todo su sabor Todo su aroma Y pruébenlo y me dicen qué tal Ustedes lo cuelan normal Y después lo cuelan así A ver qué tal le parece A esas que son profesionales en el café Porque yo no soy profesional en el café, chicas Pero, ustedes saben, uno va aprendiendo en el camino Esta es De la tabla que yo uso para picar Porque La tabla que yo tengo aquí Miren Esa yo nada más la uso de decoración Yo no pico nada ahí Así que ya ustedes saben Yo tengo dos Tengo esta de madera Y tengo esa Miren, chicas Esta es Miren Ustedes ven Esta es una cerámica Que yo la forré Con el mismo papel O sea, los recortes que me quedaron Yo lo forré Con el mismo papel Y la pongo ahí, chicas Porque así Cuando tiene papel La meseta La cuido O la encimera Como ustedes le llaman Se cuida mucho Y Si no tiene papel Como quiera Ayuda a cuidar Porque ustedes saben Que a veces Nosotros tenemos cuidado Mayormente las muchachas Las mujeres De cuidar la La encimera Pero hay personas Que le gustan picar Encima de ella Y se ponen feas Chicas Se ponen feas Porque cada vez que le dan Con el cuchillo Algo Se le va haciendo Como rayita O hueco Y se dañan Entonces Como A veces la niña Quiere venir a picar salame O algo Aquí O pan Yo le tengo eso Y así Ella Lo usa ahí Y no me daña La encimera Ni nada Miren Y no se ve feo Ustedes ven Ahí yo mantengo eso Y ahí cualquier cosa rápida La pico Ahora si es carne O vegetales O algo así Usamos Bueno chicas Ahora puse unos panes A totar ahí Para comernoslo con el cafecito Para luego Voy a ir de un pronto Al supermercado Y voy a ir a A comprar un pollo Que me dijeron Que aquí hay un colmado Que lo vende Fresco Porque yo le voy a decir Algo chicas Yo no se Si es que yo estoy Acostumbrada A comprar el pollo Directamente Así Acabado de matar Pero a mi no me gusta El pollo Congelado Ni el del supermercado No me gusta Siento que En algunas ocasiones No todas Se ve como gris Por lo menos Este aquí Del bravo Yo lo compro Fresco Dique Pero yo lo veo Como gris Como muy baboso No se El caso es que no me gusta Entonces voy a ir hoy A una bodega Nueva Que hay aquí Que supuestamente El pollo Es de que de primera Que bien frequecito Acabado de matar A ver que tal Me va chicas Porque Eso es un tema Conmigo Eso del pollo Porque yo le digo algo El pollo Cuando yo lo veo Muy feo Muy cosa Me da asco No me gusta Y después No me lo quiero comer Porque Ande yo vivía Anteriormente Había un señor Que él Incluso de aquí Cuando yo me mudé A lo primer Yo iba Allá a comprarlo Él lo mataba Y mismo Alante de uno Lo limpiaba Y todo Y le daba Ese pollo Frequecito Y limpiecito Chicas Y rosadito Así porque Hay pollo Que se ven gris Y esos pollo Que se ven gris Para mí son ahogados Entonces no me gusta Y eso es un tema Y él lo vendía Un poquito más caro Que todo lo demás Pero Eso era una fila Chicas Pero una fila La gente comprando Entonces yo lo que hacía Que compraba Para varios días Vamos a ver Ojalá y sí Que me guste Como se vea El pollo Que voy a comprar hoy Porque Que le digo El pollo Que está muy sucio Y como gris Chicas me da asco Es un problema Eso Entonces nada La voy a dejar aquí Voy a A servir el cafecito Con esos panes Tostados Para comérnoslo Y cuando venga Entonces le voy a hacer Desayuno A los niños Miren quien está ahí Saluda Charlo Hola chicas ¿Cómo están? Pero habla De una nueva Que te llegue Hola chicas ¿Cómo están? Bueno Aquí anda Charlo Conmigo Ya ustedes saben Vamos a A ver Que nos dispare El día La Charlo Charlo vino Para que yo la alisara Porque quería salir Facha A mí Esa le gusta Mala cámara Chicas Yo soy que no la saco Casi Pero si fuera Por Charlo Charlo Con el celular Mi amor Y bloguea A ella Así que Ya ustedes saben Vamos a mostrar Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Dos horas más tarde, salgo de la plaza, encontré aquí, le grabé un poquito nada más, porque ahora fue que lo pusieron, un multiservicio, office center se llama, donde hacen sublimación y... Y hacen impresiones para manualidades. Entonces, dice Charlo que ella estuvo grabando. Mandé hacer unas impresiones para hacerle un cuadro a ustedes y me lo entregan ahorita. Ya ustedes saben, chicas, vamos a estar haciendo manualidades, vamos a estar creando, porque ya tengo cerca de la casa donde mandar imprimir las imágenes. El sol está súper fuerte, chicas. Yo voy a tener que ponerme como Nelly y Suje, que son finas y usan lentes, porque yo no acostumbro usar lentes de sol. No soy más que yo. Entonces, ya ustedes saben, chicas, aquí vamos. A mí, mami, no son más finas que ella. Miren, 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 miren esa. Doña Charlo dice que ya no son más finas que ella, pero miren cómo ella anda. Se la voy a mostrar ahora, chicas. Miren el office de Charlo. Ahí está ahora, a la 10 de la mañana. Mirenle su zapatillo, espérense, chicas, miren. Es verdad que la niña es fina, así, miren. Toda una modelo, dale. Modérala, Charlo. Si preguntan a quién salió agentada Durante el tiempo Se darán cuenta, chicas Ay, padre Doblas, quichalos Vamos Ya ustedes saben A las 10 de la mañana Con esta sola estoy apiando Ella con unos tacones de brillo A muchachita agenta esta Esta tarde Voy a sacar Pero yo tengo un de peluñe Un de peluñe grande Vamos a ir al parque Que nos queda aquí cerquita de la casa chica Hablamos ahora Que Este sol no está fácil Para mostrarle un poquito El entorno donde yo Vivo Ando por los callejones Miren Ay, mis mujeres Si ustedes supieran Yo me estoy riendo De peluñe que tengo yo Que miren como me subí Lo moño Les cuento Ya que son las 2 y media De la tarde Casi las 3 de la tarde Chica Y como les dije Yo estuve mandando a hacer algo Para hacerle un cuadro Para el baño Pero en lo que Los niños están ahí atrás Estoy limpiando Les voy a mostrar Miren El piso está mojado Ahora lo estoy secando Porque Bien, chica Me gustaría saber Cuáles son como yo De las que viven aquí Porque tengo entendido Que en algunos países Como Estados Unidos Europa No se puede echar agua Pero les cuento Yo para limpiar Chica Tengo que echarle Que sea una cubetica De agua Si No limpio todos los días Porque no limpio Todos los días Yo si le puedo pasar Ay padre Espérese Yo si le puedo pasar Un pañito Al piso Pero yo Limpiar Limpiar así Yo lo hago Una O dos veces a la semana Porque yo necesito Echarle agua Al piso Que el agua corra Que el polvo se vaya Que la arenita Los cabellos Todo lo que hay En el piso Salga Entonces yo lo que hago Es para que el piso No se me curta Así es que yo lo mantengo Limpio chica Yo lo lavo Cada vez que voy a trapear Yo lo lavo Así no se me curten Las rayitas Porque a veces Ustedes saben que se curten Uno pasándole paño húmedo Lo curte Entonces para evitar eso Yo lo que hago Que lo limpio bien Lo lavo bien Con acicloro Le echo agua Que corra Que fluya Y después lo seco Así es que su amiga Julia limpia Ya ustedes saben Ya en la semana Si se cae algo Yo lo paso Lo seco Le hago un por en medio Pero uno o dos veces A la semana Yo le echo agua corrida A la casa Nada Voy a dejarla Para seguir trapeando Ahorita cuando vaya a buscar Uno o dos veces Pero uno o dos veces Y ya se va a borrach Bienvenido Y aquí, miren Y aquí, miren Y aquí, miren Ay, muchachas, miren Vine para el Parque del Este Y estaba en un cumpleaños Pero entonces Llegando se partió Uno de los sobrinitos míos con lo que andábamos Y ya ustedes saben Tensión total, ahora ya nos vamos Pues bien, les decía Que ahora ya nos vamos para la casa Por eso no le grabé nada todavía Y les voy a mostrar un poquito De donde estoy Yo le iba a dar una vuelta Pero imagínense quién Quién con esa preocupación De que Con esa preocupación del niño Pero gracias a Dios le está bien Lo cosieron, lo vacunaron y todo Y ya estamos muy bien Gracias al Señor Este parque es muy bonito Oye, ese polvo Fue un polvazo ¿Y qué fue? Ah, de ahí Chicleta Charlo Arreglate el pantalón A ver Ah Hola chicas Ven a tal Ven Dile Hola chicas Di hola ¿Eh? Que yo lo puedo cuidar Sí Hola chicas Miren chicas Ese es Lesta Ese es el primo de Charlo Que tiene la misma edad Allá está su hermano Allá está la mami Con Jeico Charlo Cuidado Dime Vamos ven Yafra Dile adiós a las mujeres Esa es mi prima La mamá del niño Que se partió Mira No puede correr Ya tú también Ya tú también Ya man Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La 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 Y la casa de la bachata Música 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 Te traigo música 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 De la República Música Música